Hola amigos, soy Solimar y quiero invitarles a este y todos los martes de 5 a 6 de la tarde para que compartas con nosotros las noticias más importantes de nuestro acontecer católico. Además, te invitamos a que participes en nuestro segmento de invitados y nos des tu opinión. Comparte la alegría del ser católico en Clave de Fe, porque la fe viene por el oír la Palabra de Dios.